Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la perimenopausia, una etapa difícil, una etapa que hay que atender. Sobre todo que hay que sobrellear bastante bien porque causa muchas de las veces bastante confusión en la persona. Porque pues es cuando pues ya hay cambios en el cuerpo, en el organismo, marcados para algunas personas. Sí, porque es lo que nos conduce ya a la menopausia. Entonces, por eso, perimenopausia sea antes de que ocurra, pero ya con la cercanía de esta etapa en donde se pasa la persona, la mujercita, a una etapa más espiritual, ¿no? Más productiva en el sentido de que sus tareas van a ser diferentes. Pero a veces ese cambio es muy brusco, sobre todo en la cosa emocional. Pero bueno, perimenopausia pues es antes de la menopausia, cerca de la menopausia. Entonces hay cambios y hay que asimilarlos, hay que entenderlos, sobre todo, pues hay que tener plena aceptación de que esos cambios no son precisamente para causar alguna molestia, algún daño, alguna agresión a la persona. Sí, cesa la edad reproductiva de la mujer. También otra ventaja que finaliza el ciclo menstrual, no más menstruaciones. Pero bueno, estos cambios en algunas personas pueden ser bastante fuertes, ¿no? Postrantes. Pero vamos a utilizar nuestras plantas y vamos a explicar el por qué es más fácil atender esta etapa. Con plantas que sabemos que las acciones terapéuticas que vamos a utilizar al hacer nuestra estrategia van a ser muy propias, muy exactas y por lo tanto no se va a percibir este cambio como algo que llega de golpe con bastante rudeza, ¿no? Bien, vamos a describir esos cambios de una buena vez. Hay bochornos, entonces hay fluctuaciones, calor intenso, que pues percibimos que entran por la cabeza, salen por los pies y luego un escalofrío, o sea una etapa de frío, una sensación. Todo esto es muy confuso, claro. Pero se debe a cosas bastante naturales que están aconteciendo en el cuerpo, en el organismo. Si los vasos sanguíneos de nuestro cuerpo pues se dilatan y luego pues pierden esta elasticidad, estas fluctuaciones, sí caen de sorpresa, pero hay que atenderlos bien, pueden durar entre, no sé, unos un minuto, cinco minutos, a veces hasta más en algunas personas. Sí, es perimenopausia, previo a la menopausia. Algunas personas pues sienten que la piel se les eriza, que ese tipo lo refiere al paciente, piel de gallina, ¿no? Sí, como que de pronto decimos separan todos los vellitos y causan una sensación extraña, ¿no? Como cuando uno se espanta, cuando uno se asusta. Y otras personas pues tienen palpitaciones, ¿no? Como que el corazón se les quiere salir del pecho. Y esto pues genera que la persona no descanse, que no repose, que no esté a gusto, sobre todo cuando es tiempo de descansar, que es en la noche. Que la persona entonces no duerme bien, que experimenta entonces insomnio, falta de sueño. Su cuerpo no repose y por lo tanto la persona amanece fatigada, cansada, muy extraña, ¿no? Pero bueno, tenemos que ir entendiendo todo lo que está sucediendo para atenderlo con plantas. Es la disminución de los estrógenos, principalmente. Estas hormonas femeninas que ya para esta etapa ya van disminuyendo a veces prontamente, ¿no? Pero bueno, estos cambios en la cuestión de la hormona estrógeno, pues son los que experimenta la mujer. ¿Qué hacemos en herbolaria? Utilizamos fitoestrógenos. Si el cuerpo ya no lo está produciendo y no queremos nosotros utilizar estrógenos sintéticos, o sea, químicos, porque algunas personas tienen cierta herencia genética, ¿no? Con lo que respecta a que la persona, pues sabe que familiares han tenido tumores, neoplasias, cáncer. Entonces, sí, pues intimida, ¿no?, en utilizar estrógenos. Pero el problema no existe cuando utilizamos como solución fitoestrógenos. Los fitoestrógenos, pues definitivamente no van a tener un efecto secundario, un efecto negativo en el organismo. Y se puede acudir a ellos para no experimentar estos cambios tan bruscos como es el bochorno. En la cuestión emocional también, ¿no?, impacta fuertemente, ¿no?, con depresión, con ansiedad. Bueno, sí es un asunto muy serio en esta etapa, porque aunado a que la persona piensa que ya no va a ser útil, claro, va a ser bastante útil. Por supuesto, hay mucha experiencia, mucha sabiduría, muchas cosas positivas que puede aportar a la sociedad, a la familia. Sin embargo, pues sí, que es el sentir de que al no poder más procrear, su vida pues como que está terminando, y no es así. A veces recién comienza, y esto hay que comprenderlo bastante bien, porque la persona entonces en esta etapa de ansiedad, de nerviosismo, de depresión, se pone muy irritable, muy nerviosa, y sobre todo, ¿no?, siente que hay taquicardia. Y a veces la hay, por supuesto. Sin embargo, no es peligroso, más bien es postrante, porque utilizamos las plantas para que se normalice el latido cardíaco y se logra bastante bien. La persona se relaja, se tranquiliza, duerme bien, está a gusto. Sí, porque además hay que paliar el asunto de que a la persona le falta motivación, le falta estímulo, le falta ese ánimo, ¿no?, de seguir continuando adelante con sus proyectos, con sus tareas, con sus obras. Pero bueno, utilizamos, ¿qué?, para este tipo de sentimiento, ¿no?, utilizamos plantas estimulantes. Las plantas estimulantes existen en el volario. Son plantas que nos alegran, ¿sí?, porque tienen esencias, tienen aromas, que cambian en un estado negativo, en un estado positivo, en un estado grato, bonito. Entonces aquí hay que ir viendo que vamos agregando a nuestra fórmula. No solamente plantas estrogénicas y ya, porque también la piel, pues, sufre daños, ¿no? Se va adelgazando, se va apergaminando, dicen algunas personas. Porque se arruga. Es por lo mismo que está delgada. Es por lo mismo que se ve seca, ¿no?, sin vitalidad, sin luz. Decimos, le falta la sanía. En este momento lo que tenemos que hacer es utilizar plantas antioxidantes. Son las plantas anti-envejecimiento. Son las plantas que se requieren para que la persona, en su aspecto, se sienta bien porque se ve bien. De lo contrario, pues, también, cuando la piel se ve seca, se ve arrugada, se ve muy delgada, muy colgada, pues, sí, eso sí, a las personas las deprimen, ¿no?, las angustia. Porque sienten que tienen mal aspecto, no es así. Sin embargo, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, tenemos que ver también de que la persona va a ser más propensa a las infecciones, sobre todo a las urinarias, las genitales. ¿Por qué? Porque hay secadad, ¿no? Hay falta de hormona, falta de vitalidad. En algunos casos, pues, la persona se abandona y tiene más dificultades. Cuando, en esa etapa, lo que tiene que hacer la mujercita, pues, es utilizar los recursos de la herbolaria. Porque sí, hay secadad vaginal, que se llama intermitente. También hay falta de control en el esfínteres. Entonces, hay escapes de orina. Entonces, también tiene que atenderse, ¿no?, de que se requiere que utilicemos plantas que son tónicos, exactamente, fortalecen, dan vitalidad, hacen que se recupere nuevamente esa piel que ha perdido losanía, que ha perdido firmeza, que está holgada. Porque tenemos esas plantas y las podemos agregar a nuestra fórmula. Porque, sí, la persona describe mucha incomodidad, mucho picor. Sobre todo cuando va a orinar, cuando tiene relaciones, son con molestias, son con dolor. Son difíciles, ¿no? Entonces, incluso llegan a perder la libido por lo mismo, ¿no? Que es incómodo, es frustrante. Sí, pero tiene una buena fórmula herbal para esta etapa. Seguramente que todo ha salido bastante bien para que, previo a la menopausia, la persona ya esté preparada, ¿no? Ya esté, digamos, tomando las medidas que se necesitan para que esa etapa pase a gusto, sin complicaciones. También sucede que pueden padecer de niebla mental. Se preguntará, ¿qué cosa es niebla mental? Sí, como hay falta de vitalidad y no estamos atendiendo la falta de vitalidad, pues la persona empieza a tener, como dice la palabra, niebla mental. O sea, no tiene buena memoria. Todo lo ve como nublado, como bajo, como que no existió en algunas ocasiones algún evento, por lo tanto, no lo guarda, no lo acumula y tiene fallas en ese sentido. Se le dificulta aprender cosas nuevas. Por lo mismo, este tipo de señal, de síntoma, de niebla mental, le causa esa dificultad. Sin embargo, hoy en día sabemos que las plantas, a través de numerosas investigaciones y estudios científicos, han llegado a la conclusión que son, algunas de ellas, excelentes para hacer mejoras en la memoria, en el aprendizaje, lo que llamamos aptitudes cognitivas. Porque las plantas con esta característica, las llamamos nosotros en herbolaria, nootrópicas. Nootrópicas. Se utilizan para que la persona que ya tiene dificultad para recordar los datos, las cosas, que es muy olvidadiza, pues, recupera las facultades, las aptitudes, que antes distinguían a la persona, porque a veces hay gente que se distingue por haber estudiado bastante, no sé, licenciaturas, maestrías, doctorados, y hoy en día a veces no recuerdan, a veces nada, de lo que aprendieron en tantos años de sacrificio, ¿no?, de entrega. Pero es que las facultades van mermando, si es que nos vamos fortaleciendo, van disminuyendo. Entonces, la persona, para que nuevamente, pues, tenga esta facultad de recordar, pero aparte de aprender más, que es lo que buscamos siempre aprender, aprender, porque eso nos mantiene con esa gimnasia mental que se necesita para no caer en estados decrépitos. Entonces, el aprender es un ejercicio excelente, pero requiere que la persona no tenga nivel mental. Y es ahí cuando vemos la gran ventaja que tienen las plantas. No se trata nada más de hacer una aportación hormonal y hay que se las arregle. En la bolera no es así. En la bolera se entiende que la persona, pues, es un todo, ¿no? Su mente, su espíritu, su cuerpo, sus creencias, todo, cuando está en armonía, le dan la buena salud, la excelencia en salud. Por lo tanto, pues, hay que atender todo ello. No solamente aportar estrógenos, que como les mencioné en un inicio, los estrógenos que aportamos nosotros vienen de las plantas. Y al venir de las plantas, pues, definitivamente, no tienen química. Tienen una interactuación correcta en el cuerpo que evita que haya efectos secundarios, que haya consecuencias. Por eso son muy recomendables los fitoestrógenos de algunas plantas. Así le llamamos, con esta acción terapéutica de contener fitoestrógenos, le llamamos plantas estrogénicas. Quiere decir que permiten que se generen estrógenos en el mismo cuerpo de la mujer cuando la persona dice, ya no genero. A veces se lleva una sorpresa, ¿no? Porque al utilizar plantas estrogénicas, recupera esta aptitud, esta facultad, y te la lleva bastante bien. Bueno, no solamente por la edad, es que la persona, pues, entra a esta etapa. A veces, personas más jóvenes son también desfavorecidas. De continuar sus etapas normales y entonces tienen un adelanto precoz, una menopausia precoz. Y tiene que ver, a veces, con fármacos, con drogas. Mala alimentación también. Cuando la persona no se alimenta bien, puede entrar a esta etapa, ¿no? De la perimenopausia. Gente que toma mucho alcohol, que utiliza mucho el tabaco, ¿no? O gente que, lamentablemente, tuvo que acudir a terapias oncológicas, terapias que llamamos radioterapias o quimioterapias también. También se trastoca todo su organismo por este tipo de tratamientos que, pues, quizás sean muy necesarios, pero también traen mucha consecuencia. Entonces, tenemos que estar atentos para utilizar una buena fórmula, muy apropiada, para que se resuelva, si es que fue antes. Si es que es en su etapa de alrededor de los 50 años, pues, aquí preparando lo necesario para que esto que va a acontecer no sea una tristeza, sino más bien un cambio a una etapa de sabiduría y espiritualidad. Pues, con optimismo, ¿no? Gratos con la vida. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de qué tipo de plantas nos pueden ayudar bastante, ¿no? Porque tiene que tener varias características la planta, ¿no? Estamos viendo que en etapas perimenopáusicas, pues, hay que prepararse, ¿no? Alrededor de la cuarta década, que a los 50, pues, ya se viene de golpe todo, muchas de las veces, y no estamos atendiendo, ¿no?, preparándonos. Y con las plantas, pues, se logran buenos resultados. Pero sí hay que tener la plena descripción de lo que es el padecimiento para poder hacer la estrategia. De lo contrario, no vamos a saber qué acciones terapéuticas se van a requerir. Tener en cuenta los síntomas, ¿no?, los sofocos, las duración nocturna. Porque hay personas que sudan bastante, ¿no?, que incluso, pues, se empapan de sus prendas, de su sábana. Y eso hay que atenderlo bien, porque de lo contrario, en épocas donde hay que haber un brujo de temperatura, la persona se resfría, ¿no?, se agripa. Tiene dolores de huesos, por lo mismo, ¿no?, de que, pues, no atendió que no hubiera sudoración excesiva propia de la menopausia o de la perimenopausia, que también ahí hay sudoración excesiva. Se enfría el sudor, hay que tener cuidado. Aparte, porque la persona tiene que levantar a cambiarse varias veces. No duerme, no descansa, lo que le sucede, ¿no? Y aparte, pues, su irritabilidad, ¿no? La persona, tristemente, se vuelve muy explosiva. Sí, también agresiva. Decimos a veces, es insultante. Hay que buscar tener más comprensión, ¿no? Entender, uno de hombre, ¿no?, que esas etapas no las puede evitar. Ese tipo de cambios hormonales tan bruscos, tan toscos, pues, la misma persona que los está padeciendo, ya está batallando con ellos. Habrá que tener más comprensión, ¿no?, por parte de nosotros. Y los estados emocionales, ¿no?, los altibajos, que de pronto la persona se ve muy eufórica, contenta, alegre, mostrando mucha dicha y de pronto, de un momento a otro, la persona se deprime, se pone triste, ¿verdad? La persona, el llanto, ese infinito sentir vacío en su vida, en su mente, bueno, pues, vamos a atenderlo también con plantas, porque también las plantas son para estados emocionales incorrectos, así que habrá que incluir algunas plantas que nos saquen de este marasmo, de esta confusión, de este laberinto mental, utilizando nuestros recursos, que además no traen consecuencias ni crean hábitos. Es muy importante, porque a veces utilizamos un recurso que decimos es bueno, y tristemente después llevamos la sorpresa de que el recurso que estamos utilizando, por bueno que es, pues, trae efectos secundarios, que a veces son más de lamentarse que la propia enfermedad. Es cuando se expresa a la persona, salió peor remedio que la enfermedad. Bueno, entonces, la persona, pues, la vemos a veces a simple vista, ¿no? Se pone con rubor facial, o sea, enrojece. Tiene que ver con que está padeciendo, sufriendo estragos por la perimenopausia. Porque a veces dicen, no, pues, todavía no estoy en la menopausia, no tengo por qué estar experimentando este tipo de sensaciones. Y no, no es así. Desde antes, desde antes se empiezan a experimentar. Entonces, tenemos que dormir bien, pues, hay que utilizar plantas sedantes, descansar, recuperar las fuerzas. Porque si no, la persona entonces se ve muy maltratada, ¿no? Decimos se ve avejentada. No se concentra porque, pues, es una distraída, ¿no? Decimos tiene como ausencias, ¿no? No, es la niebla mental. El pensamiento no está fortalecido. La mente divaga un poco, está inquieta. Utilizamos entonces plantas para este propósito. Por eso es la combinación de plantas, ¿no? En donde vamos nosotros sumando las acciones terapéuticas. Tenía una planta eje. Claro, ya tenemos la planta eje para el día de hoy. Se llama alfilerillo. Una planta que se ha destacado desde siempre porque, pues, daba los resultados. Tiene un aspecto bastante curioso la planta, por eso se le llama alfilerillo, porque sus florecitas son en forma de alfiler, como un palillo de dientes. Por eso se llama alfilerillo. Muy conocida, ¿no? Por sus cualidades y por sus propiedades. Sobre todo se utiliza bastante cuando tenemos que anexar otra acción terapéutica. La hemostática. Porque la persona luego tiene hemorragias. O sea, todavía no se despide de su menstruación, pero a veces muy abundante. La persona, pues, se debilita porque está perdiendo componentes sanguíneos con prontitud cuando más necesita. La planta, por fortuna, es nutritiva. Entonces, se tiene la ventaja de que no va a haber hemorragia y aparte, pues, se va a recuperar nutricionalmente porque es una planta nutritiva. Tiene vitaminas, tiene minerales, tiene oligoelementos que el cuerpo en la persona, pues, los va a requerir bastante. Entonces, utilizando esta planta, tiene esa gran ventaja de que puede atender una hemorragia uterina. Pero aparte, pues, estábamos mencionando, ¿no? De que en esta etapa perimenopausia hay infecciones recurrentes. Infecciones, sobre todo, de vías urinarias, de genitales. Bueno, esta planta tiene esa propiedad de que puede desactivar, matar, eliminar perfectamente bien bacterias, hongos, virus también. Tiene mucho poder esta planta. Entonces, se utiliza porque está en una planta que va a eliminar los gérmenes pero que aparte va a tonificar los riñones. Va a fortalecerlos, va a refrescarlos, que la persona se sienta a gusto, que se sienta tranquila porque a veces se inquieta por lo mismo, ¿no? Mucha infección, siente que esa infección de pronto no la va a poder controlar o que le puede provocar una neoplasia, ¿no? Un cáncer. Llega a ser, ¿no? Pero se puede evitar, se puede atender antes que suceda. Bueno, está con nosotros, Jalmín, que nos platique, ¿verdad? ¿Cómo vamos a utilizar esta planta? ¿Para qué propiedades? ¿Para qué enfermedades? Para que tengamos conocimiento acerca de la utilidad del alfilerillo. Adelante, bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, efectivamente, tenemos una planta que tiene múltiples propiedades, que es el alfilerillo. Es una planta depuradora, por lo tanto, nos va a ayudar a limpiar nuestro cuerpo. Es antioxidante, va a hacer que nuestra piel se vea radiante, realmente antiséptica. Y bueno, para las mujeres es excelente porque tiene esta acción, como lo mencionabas, hemostática, que quiere decir que va a detener a una hemorragia. Las personas, mujeres, que tienen menstruaciones que realmente son exageradas, que presentan debilidad extrema debido a que hay mujeres que incluso dicen que llegan a tardar 15 días con su menstruación. Es una menstruación muy irregular, que bueno, aparte de que los síntomas llegan a ser muy molestos, pues también son incómodos, afectan nuestro cambio de humor, realmente afectan cómo manejamos nuestra vida. Entonces, es muy importante que regularicemos la menstruación y que aquí tenemos una planta que es excelente para ese tipo de padecimientos, porque además, fuera de que los síntomas sean incómodos, también puede llegar a provocarnos una menstruación irregular que nos puede provocar anemia, porque estamos perdiendo nutrientes. Entonces, normalmente cuando las mujeres experimentamos este tipo de padecimientos, pues llegamos a ocurrir a tratamientos que la mayoría de las veces son hormonales, pueden alterar el funcionamiento de nuestro cuerpo, pueden llegar a ser caros, o incluso lo peor es que tienen demasiados efectos secundarios. Entonces, en la herbolaria tenemos esta planta que es el alfilerillo, que se destaca bastante para estos padecimientos, para atender hemorragias y sobre todo para tonificar y dar energía a las personas, porque cuando se atiende esta situación, pues definitivamente tenemos una falta de energía, una falta de fuerza, debilidad, o incluso puede haber mareos, síntomas de vómito. Entonces, esta planta alfilerillo atiende bastante bien todas las cuestiones de hemorragias o de menstruaciones irregulares, o incluso las personas que sufren de endometriosis, que es este trastorno en el que el tejido normalmente recubre el útero, crece fuera de él, pues bueno, también hay tratamientos efectivos como las hormonas, pero podemos ocupar tratamientos mucho más efectivos que vienen de la herbolaria, de plantas que son estrogénicas, y que efectivamente van a hacer que no tengamos estos efectos secundarios, porque recuerde que las plantas siempre van a entrar en equilibrio con nuestro cuerpo, entonces no las tenemos que tomar por toda la vida, como algunos tratamientos que son clínicos, las plantas regularizan cómo funciona nuestro cuerpo, entonces nosotros podemos tomarlas durante dos meses, durante el tiempo que sea necesario, a equilibrar nuestro cuerpo, y pues bueno, vamos a notar realmente el cambio. También tenemos un punto importante del alfilerillo, es que contiene muchísimas vitaminas y minerales, entonces va a enriquecer el contenido sanguíneo, por ejemplo contiene colina, que es un integrante de la vitamina B, que lo que hace es nutrir, tonificar y proteger también nuestros riñones, entonces en el caso de las personas que presenten infecciones renales, pues van a sentirse muy beneficiados tomando alfilerillo, porque bueno, también tiene acción antiséptica, entonces va a eliminar todas las infecciones causadas por gérmenes, bacterias, virus, por levaduras, entonces personas que sientan dolores ya en la espalda baja, en la parte de la espalda baja, que sientan dolor, que sientan ardor al orinar, molestias, o incluso que empiecen a tener retención de líquidos, realmente podemos notarlo, porque nuestros pies empiezan a hincharse, las manos se ven hinchadas, incluso las personas si utilizan anillos o algo pueden notar que de repente al otro día ya no pueden quitarse el anillo, es porque está hinchada y su cuerpo está reteniendo líquidos, entonces en estos casos, el alfilerillo es una excelente opción para tonificar nuestros riñones y eliminar esa retención de líquidos que está apareciendo de nuestro cuerpo, y bueno, sin duda tengo que mencionar que para las personas que están pasando por la menopausia, que tienen, experimentan, de repente, algunos sangrados ocasionales que son realmente anormales, pues bueno, con el alfilerillo podemos evitar estos síntomas irregulares de la menopausia, nuestros cambios de humor se van a regularizar, la sequedad vaginal, incluso va a apoyarnos con eso porque tiene la cualidad de ser una planta que es fitoestrogénica, Rodrigo, entonces, incluso personas con huesos frágiles, con osteoporosis, van a verse beneficiados y sobre todo tiene antioxidantes, entonces, el aspecto de nuestra piel realmente va a mejorar como no tienes una manera, Rodrigo. Vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, que ya estamos aquí listos para elaborar sus fórmulas, atentos, claro, y con gusto, con gusto la vamos a elaborar. Nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula para que de esta manera usted reciba pronto su fórmula e inicie su tratamiento de forma inmediata. Bien, entonces, es muy importante que nos proporcione un correo electrónico para que mandemos su fórmula a ese correo electrónico. Bien, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página, hacemos la fórmula y la colocamos directamente en nuestra página. Ahí en nuestra página usted la va a encontrar disponible cuando la necesite. Y bueno, la ventaja que tiene que podamos ponerla en la página es que usted puede enviar una fórmula a un amigo que usted considere que necesita esa fórmula. O bien puede usted adquirir su fórmula en la tienda en línea para usted o para los suyos y le va a llegar en tiempo bastante breve para que no tarde su tratamiento en iniciarlo. Así, más rápido atiende su problema de salud. Bien, entonces la página para que la visite te las menciono www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Bien, le recuerdo que puede usted comunicarse a través de las plataformas sociales de internet a través de twitter es arrobalavos guión bajo del ángel arrobalavos guión bajo del ángel para comunicarse por facebook el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México le recuerdo que este programa tenemos repetición a las nueve de la noche hay repetición a las nueve de la noche le doy la página por si quiere escucharnos es www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores línea de ayuda herbolaria para que usted si no tiene tiempo de salir no tiene tiempo de acudir a algún sitio a recibir asesoría lo haga directamente a través de la vía telefónica por teléfono usted recibe asesoría marcando el siguiente teléfono vamos anotando 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado bien ahora mencionamos a un patrocinador en el Catepec de reciente apertura ubicado tienda autorizada en la avenida avenida vía Morelos número 46 en San Cristóbal de Catepec frente al laboratorio de salud digna y estación de Mexibus estación San Cristóbal de la línea amarilla no se confunda en el Catepec de Morelos Estado de México el teléfono anotamos para más informes 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 la atención es de lunes a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde no se lo olviden en Texcoco Estado de México tiene autorizada en Nicolás Bravo 214 primer piso colonia centro entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle que da una cuadra a la catedral y en Texcoco Estado de México estamos frente a Coppel tomamos nota del teléfono para más informes 59 56 88 67 76 59 56 88 67 76 en la Ciudad de México en el Centro Histórico calle 5 calle 5 de Febrero número 48 calle Esquina Cormesones y a una cuadra de la Farmacia París el teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 metro que queda cerca metro Pino Suárez tiene en circunvalación en la Merced cerca del mercado de los dulces le doy la ubicación avenida Anillo de circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala y a una cuadra del mercado de los dulces teléfono 55 54 91 16 81 55 54 91 16 81 en Huipurco Ciudad de México tiene autorización en Calzada de Tlapa número 4450 local de Calzada de Tlapa número 4450 local de Colonia San Lorenzo Huipurco en frente de un Vips y a cuadra y media de la estación del tren ligero estación Huipurco la atención es de lunes a sábado el teléfono anotamos 55 55 73 74 90 55 55 73 74 90 son los teléfonos de nuestros patrocinadores momento de elaborar ya nuestra fórmula herbal utilizando nuestra planta eje planta que hoy estamos ponderando sus cualidades sus características y sus beneficios muy abundantes por cierto bien entonces vamos a elaborar la fórmula de pues cuando la persona está pasando por etapa de la perimenopausia también puede ser de la menopausia sin problema entonces que va a experimentar la persona una sensación de calor que empieza en la cabeza y desciende por todo el cuerpo y luego sigue una sensación de frío de escalofrío que puede durar entre uno o cinco minutos puede tener alucinaciones táctiles o sea siente que su piel se eriza se le pone de gallina decimos la persona se siente irritable se siente nerviosa puede experimentar palpitaciones su estado de ánimo pues es incorrecto ¿no? no puede dormir bien no puede comer o come menos de lo habitual o más también porque algunas personas ganan mucho sobrepeso tener mucho cuidado entonces para evitar que esto suceda hay que mantener el apetito normalizado ¿no? que sea natural que no sea exagerado ni que sea escaso ahí se queda vaginal intermitente pedaz de orina esa vejiga hiperactiva o sea quiere decir una cada ratito corriendo al sanitario que a veces con la pena de no llegar y tener escapes de orina hay ardor en la vagina ardor al orinar y también acuérdense de la niebla mental que es cuando anda todo confundido desmemoriado distraído en fin vamos a hacer el tratamiento que lleva las siguientes plantas pero antes ¿saben qué? vamos al corte y ya regreso con la fórmula para que tome nota bien vamos a dar la fórmula para perimenopausia pero también lo pueden utilizar las personas que están en esta etapa de la menopausia los síntomas los repetimos claro rápido sofocos sudores nocturnos la persona no duerme bien tiene insomnio también anda de mal humor claro y sobre todo emocionalmente pues está incorrecta vamos entonces a hacer la fórmula lleva lo siguiente primero las plantas lleva el filerillo anis de monte borraja espino álvar garfio del diablo y stevia garfio del diablo y no vamos a ingerir calorías no vamos a ingerir calorías es cero calorías es una planta que además tiene la propiedad de apoyar con fitoestrógenos entonces entonces les digo la fórmula de nuevo alfilerillo anis de monte borraja espino álvar garfio del diablo stevia mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento hay que tomarla cápsulas o suplementos muy importantes utilizamos ortiga con vitamina D3 ortiga con vitamina D3 vaca peruana con vitamina E omegas 3, 6 y 9 y aceite de prímula mencionamos otra vez ortiga con vitamina D3 vaca peruana con vitamina E omegas 3, 6 y 9 prímula aceite de prímula de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional que va a ayudar con la fórmula y también es para el sistema inmune para fortalecer bien el organismo para que la persona pues atienda mejor sus padecimientos los rechazan bueno es el erige que contiene calcio de coral ortiga y vitamina D3 calcio de coral ortiga y vitamina D3 si más apoyo para los huesos el elixir es la clave 18-11 clave 18-11 se toma un vasito dosificador a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse un vasito dosificador a levantarse y otro antes de acostarse diariamente la fórmula ya está completa ahora sí vamos a recibir llamadas telefónicas vamos a contestar las llamadas telefónicas de las personas que nos llaman así que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días doctor gracias por atenderme con gusto con gusto quien habla soy Josefina Josefina adelante te escucho mire este tengo 69 años no tengo vesícula ni apéndice soy sustenta y hace 15 días me enfermé del estómago muy feo y este no podía dormir y me tomé unas plantas que usted recomendó para las amibas y luego todo bien sí me tomé el chaparro la cáscara sagrada y el simonillo sí y me compuse vea usted cree que me compuse reviendo el estómago yo siempre he traducido de amibas doctor porque hace como 20 años me quitaron abscesos de amibas de ligas y fue cuando me quitaron mi bicicleta tenía unos abscesos de amibas pues sí y entonces pues estoy muy panzona tengo la vejiga caída no tengo nada de hambre me dio COVID no nada de hambre y así un año me dio el COVID sí y mi vejiga pues ahora sí la siento muy abajo ya casi afuera no duermo bien tengo mucho estreñimiento me duermo a las 12 y a las a las 3 o 2 y media o 3 ya estoy despierta y ya no me duermo para nada porque me vuelvo a acostar y nada de nada no puedo dormir ya nomás duermo ese poquito tiempo ¿cuántos kilos pesas? peso pesaba 62 pero creo que ya bajé a 60 bueno tengo una buena fórmula para que ya te fortalezcas no te recuperes pronto sí sí doctor muchas gracias con mucho gusto a ver utilizamos lo siguiente utilizamos te zapoteco utilizamos también apio criollo bálsamo del perú bálsamo del perú vamos a utilizar también balaima boldina muy importante la boldina en este caso bueno son las plantas que vamos a ocupar entonces vamos anotando ¿qué utilizamos? te zapoteco apio criollo bálsamo del perú balaima boldina Voy a agregar otra más, voy a utilizar suelda con suelda, ya tenemos la fórmula completa, mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor, hay que tomarla, como agua de usa está bien, como agua de usa hay que tomarla. Ahora vamos a utilizar suplementos, utilizamos glucosamina, aceite de linaza, naranja y omega 3, también lo agregamos, albajaque, jalea real con vitamina B1, mencionemos de nuevo, glucosamina, aceite de linaza, naranja y omega 3, albajaque, jalea real con vitamina B1. Bueno, de estas cápsulas una de cada una y se toma antes de cada alimento, una de cada una antes de cada alimento. Me de gusto atenderte, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Angelina González Aguilar. Bueno Angelina, adelante te escucho. Pues mire, le hablo doctor porque mis ojos ya se me están apagando. Hay que atenderlos. ¿Qué tienen? Veo muy, muy, muy borroso. ¿Ves borroso? ¿Qué más? Y tengo una hernia al lado derecho del ombligo. ¿Qué más? Y tengo dolor de rodillas, que ay, cómo me duelen. ¿Nas más dolor o también te truenan las rodillas? Me truenan. ¿Hay truenido? Sí. ¿Qué más? Pues, este, eso es lo que más, más me preocupa. Bueno, pues lo atendemos. ¿Qué edad tienes? Mañana cumplo 83 años. Ah, felicidades. Un abrazo fuerte. Ay, gracias. ¿Cuánto pesas? Pues, la última vez que me pesé, pesaba 59, pero, pues, cada día bajo yo creo más. Bueno, no te preocupes, está bien, no pasa nada, te vas a recuperar bien, entonces voy a darte tu tratamiento. Vamos anotando lo que vas a ocupar, utilizamos arandó, bretónica también, capitaneja anaranjada, carricillo, chaya, otra más, chuchupastle. Entonces tu fórmula consta de lo siguiente, vamos revisando, arandó, bretónica, capitaneja anaranjada, carricillo, chaya, chuchupastle. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un hito de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento. Ahora tus cápsulas. Utilizamos chía, aceite de salmón, EPA con vitamina E y glutamina con coral. Menciono otra vez, chía, salmón, EPA con vitamina E, glutamina con coral. Me dio gusto atenderte. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Jazmín, muchas gracias por tu participación. Un gusto, Rodrigo. Me despido con una frase de Corita Kent. Las flores florecen a partir de los momentos más oscuros. Hasta luego y que estén muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación. El Ángel de tu Salud.